¡Vamos al hombro! Por toda la gente de la guerra, por todos los que no tienen culpa de nada. ¡Adelante! ¡Soy muy bueno! ¡Por ello! Hermanos de esta confradía honorífico de tantísimos años que llevas con nosotros sin faltar un día, con todo el cariño para que te acuerdes siempre de todo. Todos tus hermanos ven a estas confadillas, que siempre estamos en salud. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡A ver el cielo! ¡Viva el futuro! ¡Viva! ¡Viva el futuro! 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 ¡Viva el futuro!